Hay un grupo que ha entendido que marca personal es publicar en redes y monetizar. Tú, como experiencia personal, debes superar a la digital. Si tú te quedas en solo aquello que creas y publicas en redes, pero cuando yo te encuentro, te quedas corto en esa experiencia, pues entonces eres una marca en la que yo no creo, que me va a decepcionar y de la que yo me voy a desconectar. Que el término influencer sabemos que también ha tomado otra connotación con algunos personajes. Cuando tú estás en un lugar que tiene prestigio y tú lo colocas en tus redes o en algún CV o dices que trabajas ahí, nosotros sabemos de nombres de empresas e instituciones, como tú la mencionas, la gente se le abre los ojos así. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios, especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como Domex Courier. Y recuerda, en Domex, corremos por ti. Yo soy un personaje. Vamos a darle, vamos a darle, arrancamos. Fuego. Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva como a ustedes les gusta, realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina agradeciendo a cada uno de ustedes por justificar su salario con su audiencia. Y recordándole suscribirse, encender la campanita de notificaciones. Estamos en YouTube, Spotify en formato de video y en Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Y en el día de hoy hemos hecho otro reclutamiento estrella trayéndonos acá a la mesa del diálogo a Raybelis Roa. Bienvenida, Raybelis. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a toda la comunidad que va a disfrutar de este contenido. Realmente, tengo que ser honesto, porque entre tanto ajetreo y tanta tormenta y tanta lluvia y tanta cosa, esta conversación estaba pendiente. Y que ven, que vamos a ver, pero la fecha, espérate, cúsa, me ven el otro día, no sé qué. Pero personalmente te digo, estoy muy entusiasmado de tenerte acá. También estoy muy agradecido de cómo llegaste a mis manos. O sea, entiendo que las referencias que me han dado de ti han sido muy buenas, he visto tu trabajo. Gracias. Aunque sí me interesa que la gente de la nómina conozca un poco de tu trabajo y tu perfil, porque veo que hay un poco de versatilidad. Entonces, yo quiero que tú te presentes y des un poquito de tu brief, ya que conectando con el tema de hoy, voy a dejar que te presentes. Bueno, yo soy amante de aportar, de impulsar el liderazgo, el crecimiento, el desarrollo de cualquier persona. Incluso sin importar la edad. Y parte de eso es también el poder impulsar transformaciones y cambios en nuestra sociedad. A partir de eso, pues, en mi etapa de desarrollo, pues, identifico que el área que más me gusta es la comunicación social. Y a partir de ahí, comienzo a desarrollarme en áreas como la oratoria. Comienzo a desarrollarme también en lo que es el voluntariado, la sostenibilidad, el tema de liderazgo. Liderazgo a nivel profesional, laboral. Asimismo, me doy cuenta que tengo dotes para ser speaker, para hacer mentorías, y para acompañar procesos de desarrollo también desde las aulas. Porque soy maestra, doy... Imparto docencia en la Universidad Pocamayma, en la UNFU. ¡Qué chulo! Soy entrenadora de oratoria en lo que ha sido mi casa, Enfoque Escuela de Oratoria. Y actualmente también soy directora de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde justamente esa pasión, esa carrera, pues, se ha combinado con el servicio que nos toca asumir a quienes estamos en función pública. Ok. Mira, si tú supieras que... Yo me identifico mucho con tu perfil. Porque siento que, a pesar de que yo quizá a nivel profesional no he agotado todos los pasos que tú, lo admito, tenemos como muchas pasiones encontradas ahí. El mismo tema de la comunicación, por obvias razones. El mismo tema también de la docencia. Creo que es algo que implícita o explícitamente me ha perseguido durante mi carrera profesional y laboral. Y como que me veo un poco en ti, la verdad. Me veo un poco en ti y sobre todo porque dijiste algo muy interesante. Y es que el camino de tu trayecto profesional te inclinó a decir, mira, tú puedes ser speaker. O sea, ni siquiera quizá nació de algo que tú forzaste, ¿no? Simplemente te fue atrayendo y siento que me he visto como coqueteado con esa parte. Entonces... Mira, mira qué interesante. El tema de ser speaker surge porque las veces que me tocaba presentar... En mi caso, he estado en proyectos de desarrollo social desde hace muchos años. Desde los 12 años. Ahora tengo 25, ¿verdad? Entonces, seguimos después de 13 años bajados. Es porque cuando me subí a un escenario, cuando tenía una presentación, un taller o un entrenamiento, yo veía que la gente los recibía. Que la gente era receptiva. Que sí se producía una conexión. Y yo dije, pero si esto está sucediendo, si hay una buena retroalimentación, si hay un buen resultado, ¿por qué no continuar? Y es que en mi caso, que soy súper creyente, cuando Dios pone dones y pone bondades y te da la oportunidad de ciertos talentos, es para que lo uses. Claro. Y por alguna razón será... Y para mí fue maravilloso saber que yo podía combinarlo con algo que aporte socialmente. Oh, qué chulo. Qué bien, qué bien. Y qué bueno que tú pudieras despertar y hacerle caso a ese llamado, porque yo sé que para muchas personas es muy difícil, como que tú tienes ese llamado ahí, está tratando de salir, y uno mismo como que hace del síndrome del impostor. Exacto. Él no me lo cre... Yo, yo hago eso. Ojo, estuve ahí. Yo estuve parada en esa esquina en la que... ¿Mucho tiempo? No te puedo decir que fue mucho tiempo, porque en mi caso, mi papá desde pequeña dijo, esa niña va a ser comunicadora, porque, ¿verdad? Yo casi no hablaba. Entonces, era difícil identificarlo. Pero sí, en mi... Ya la universidad, y avanzando en mi trayectoria laboral, las personas veían cualidades, veían competencias en mí, decían, tú puedes ir puliendo, tú puedes ir avanzando. Y yo, no, es que yo no soy eso. Yo no hago eso. Y de verdad que es un poco, por así decirte, detiene. Porque tú piensas que vas avanzando, cuando en realidad pudieras avanzar mucho más. Y no es tan fácil darte cuenta que eres tú tu propio límite. Wow. Eres tú tu propio límite, pero es porque no has tenido la oportunidad de cambiar esa visión, o de ampliar esa visión y entender que sí, que sí hay otras capacidades. Recuerda que nosotros somos buenos reconociendo y diciendo lo que tiene el otro. Pero entonces, ese hacia adentro, hasta por la cultura que hemos tenido. ¿A cuántos nos han enseñado desde pequeños a hacer autoreflexión, autoevaluación, a identificar quiénes somos, cómo somos? Eso no es tan fácil. Claro. Y no se produce de manera natural en nuestra cultura. No sucede mucho. Cuando yo entro a programas donde hay transformación, donde trabajan contigo de adentro hacia afuera, pues entonces comienzo a tener eso. Y lo otro es tener mentores. Yo tengo personas en mi vida a las que tengo que agradecerle donde estoy. Con todo cariño, con toda sinceridad, se han encargado de a lo largo de mi vida, incluso aquello que yo digo que no, que yo no voy para allá, es como, ¿qué vamos a hacer con esta muchacha? Dios mío. Claro. Y eso es importante. Lo mismo que me han ayudado a ver quiénes serían modelos y referentes para mí. He tenido gente a mi lado que ha sido totalmente generosa y bondadosa con entender quién yo soy y también empujarme a ser mejor. Qué chulo. Mira, y me parece muy interesante porque yo también soy de, vamos a decir, de la política o partícipe de que las personas, cuando están acompañadas de un mentor, de alguien que te va guiando, las cosas son mucho más fáciles, definitivamente. Por eso decidí ser mentora, porque como tuve mentores, todos hemos tenido mentores en nuestra vida, pero cuando ya tú lo asumes y tú dices, yo me voy a preparar, yo voy a asumir esto como un compromiso más profundo, pues, de verdad, que tú saber que eso que tú estás haciendo con otros, lo hicieron un día contigo, te llena de gratitud. Es devolviendo lo que la vida te trajo. Así es. Entonces, me interesa una parte muy particular que tú decías de la introspección, de ver hacia adentro y de auto evaluarnos. Porque en el día de hoy quisimos traer al diálogo en esta mesa el tema de la marca personal. Que es otra de mis pasiones. Entonces, vamos a ver cómo desmenuzamos esta parte porque teníamos una conversación, de hecho, casi, casi, casi arrancamos el episodio hace como 15 o 20 minutos. Ya nosotros estábamos en caliente aquí. Y, rescato una parte muy importante que tú mencionabas de la diferencia de la marca personal en, tanto en el plano personal de la persona, valga la redundancia, ¿verdad? Y, la parte profesional full a nivel de, de negocio, de venta. O sea, verdaderamente, ¿qué es lo que es la marca personal? Porque ya, ya uno no sabe qué es lo que es. Si es, si es lo que tú postes en Instagram, en LinkedIn, si es a la charla que tú vas y lo que tú subes en redes sociales. O sea, ¿qué es lo que es la marca personal, por fin? Andrés Pérez Ortega, que es uno de los impulsores de este tema en toda Latinoamérica, él habla de que marca personal es identificar y comunicar esas características que te hacen diferente, visibles, relevante, en un mundo donde hay tanta homogeneidad, donde hay tanta gente que hace lo mismo que tú, que se dedica a lo mismo que tú, que puede tener talentos iguales a los tuyos y que es tan competitivo. Ok. Entonces, yo siempre rescato de esta definición la palabra identificar. Él no dice crear, él no dice inventar, él dice identificar, porque ya tú eres, ya tú has forjado una personalidad. Y la segunda parte es comunicar y ahí entran las redes sociales. Pero lo hemos entendido al revés. Hemos entendido que las redes sociales son la parte de, que él dice, identificar. No. Primero, hay un ser humano que tiene capacidades, talentos, incluso tiene retos y cosas que tiene que mejorar. El comunicar es de lo que yo tengo, cómo yo hago visible que los demás puedan identificar, puedan reconocerme y puedan recordarme. Ok. Por eso que yo soy. Y ahí vamos a lo que hablábamos justamente con el tema de los negocios. Hay un grupo que ha entendido que marca personal, es publicar en redes y monetizar. Eso puede ser un propósito que tú tienes luego de tener clara y sólida tu marca personal en el que tú aprovechas las redes para promoverte, para venderte, para posicionarte y haces una estrategia de negocios que te permita monetizar a partir de tus capacidades. Yo, justamente por el auge que tienen las redes sociales, he decidido tener como una autoreflexión que suelo compartir y es que tú, como experiencia personal, debes superar a la digital. Ahora lo estamos haciendo al revés. Ok. ¿Qué va a suceder? Como todo el proceso normal de la vida, recordemos que teníamos antes Hi-Fi y otras redes sociales que hoy no existen. ¿Quién quita que dentro de unos años las redes que tenemos hoy queden obsoletas y pasemos a otro tipo de plataformas, otro tipo de intercambio porque el mundo va rápido? Yo espero que en esas otras plataformas nos escuchen también y que nosotros pasemos esa barrera también. Porque el mundo va rápido. Entonces, si tú te quedas en solo aquello que creas y publicas en redes, pero cuando yo te encuentro, te quedas corto en esa experiencia, pues entonces eres una marca en la que yo no creo que me va a decepcionar y de la que yo me voy a desconectar. Y vas a perder seguidores porque en marca personal eres tú en esencia, tú en autenticidad. Y nosotros hemos creído que no, que es al revés. Lo que hacen las redes es amplificar, es mostrar, es hacer más visible y lograr un mayor alcance del que yo pudiera tener si lo hago solo presencial. Pero entonces, ok. Ya me van surgiendo ya como un par de dudas porque los cables como que se empiezan a chocar y a hacer cortocircuitos. Ok. Yo me pregunto, basándonos en esta definición, que es identificar y comunicar. Si yo identifico o es posible que dentro de ese proceso de identificación haya una marca personal que no, que no haga clic. O sea, digo yo, y la pregunta es como muy personal porque también yo diría, bueno, cada cabeza un mundo y para los gustos los colores. O sea, el que no hace clic contigo lo hace con otra persona pero yo diría, dentro de ese proceso de identificación ¿hay posibilidad de que haya algún perfil de marca personal que no sea potable? ¿Hay que hacer una ayudadita en ese sentido? O sea, ¿cómo uno lo ve esa parte? Todos, absolutamente todos, somos y vendemos una marca. Ok. Lo que pasa es que unos lo lideran porque identifican y al identificar qué tú haces puedes liderar y tomas control de eso que tú eres y en cómo lo vendes. Claro. Al final, nosotros somos un mundo de percepciones. Intercambio de percepciones. Nosotros generamos percepción y nosotros de alguna forma asumimos y nos generamos percepción de otras personas. Claro. Eso va a suceder sí o sí. La diferencia es que quien entienda lo que es la marca personal, trabaje su estrategia y la pueda liderar, va a llevar ventajas sobre otros porque va a saber cómo potenciar todo aquello que tiene que es positivo y que puede hacerle diferenciarse que es la otra parte de la marca personal. Claro. Que cuando yo identifico y comunico, la clave es hacerme diferente de lo que hablábamos de un mundo que es muy homogéneo en diferentes sentidos. Entonces, no se trata de que una marca sea potable o no. Todos tenemos marca personal porque todos somos personas, seres que estamos constantemente comunicando, que estamos constantemente exponiéndonos y que estamos en un intercambio obligatorio porque es la forma en la que podemos desarrollarnos y crecer. Entonces, tú, ¿cuál es tu marca? ¿Cómo puedes aprovecharla y verdaderamente potenciarla? Porque si no, va a suceder lo que tú dices y no es que no es una marca potable, es que no supo gestionar su marca. Ok. O sea, ahí lo que falló fue el método, no la marca. Cuando tú no logras identificar quién tú eres, tú vienes entonces y tienes que crear un personaje, que es lo que mucha gente hace. Y muchas veces para el tema de marca personal, yo pongo el ejemplo del enamoramiento. Ok. Cuando tú te estás relacionando con una persona que te gusta, tú haces una gestión de marca. Sí, claro. Y esa es consciente y esa no solo es consciente, también es planificada y preparada. Sí, claro. Tú decides, esta vez de mí va a conocer tal cosa, no se puede dar cuenta de que yo no hago esto, este es el momento de tal cosa y no se trata de engañar. Tú lo que haces es que gestionas y tú vas definiendo. No puedo llamar tanto porque me voy a ver insistente. Claro. De alguna forma. También sabemos que hay otros extremos y no nos vayamos para la relación, vamos a quedarnos en marca personal. Entonces, en ese proceso, nota cómo tú lideras. Claro. ¿Cuál es la percepción que el otro va a tener de ti? Eso es lo que se trata. Esta que yo soy, ¿cómo yo la muestro? Sin inventar. Porque, ¿qué pasa en el enamoramiento cuando tú me haces creer que eres puntual y de repente me doy cuenta que eres impuntual? Entonces, tú vas bajando los puntos. Los puntos que habías ganado, los vas bajando. Y llegará un momento en que a medida en que yo bajo puntos, pues ya no te quiero. Claro. Y yo simplemente, esa marca no es con la que yo quiero asociarme. Uh. Wow. Pero está profundo esto porque entonces, obligatoriamente, exige un nivel de autenticidad al 100%. O sea... Es que o eres auténtico y eres tú o no vas a subsistir en el tiempo. Vamos a ver. Imagina que en el teatro tenemos que crear un personaje y tenemos que colocarnos disfraces, pelucas, maquillaje y todo lo demás. Tú solo me has visto así y siempre me ves así. Un día, por casualidad de la vida en la calle, me encuentras sin todo eso. O no me reconoces. No. Que puede suceder. O al identificarme, comienzas a buscar defectos porque hay cosas que no están y que tú esperabas. Claro. La expectativa va a explicar. Cambia. Pero ¿quién me generó esa expectativa? Yo mismo. Fuiste tú. Claro. Fuiste tú porque tú eres el que tienes el control de lo que yo puedo percibir de ti. Y ojo, va a pasar que a veces, aunque nos proyectemos, hay gente que tiene sus propios sesgos y decide cómo te ve aunque tú no seas así. Uy. No, pero... Pero eso son cosas... Son cosas ya muy específicas. Está fuerte esto. Está fuerte. Y entonces, ok. Vamos a hablar de la siguiente manera porque yo sé que hay mucha gente que está escuchando esto y está un poco alarmada. tu marca va a llegar a la medida en que tú te atrevas a entenderla, reconocerla, aceptarla y saber gestionarla. Ahora, que para lo que tú te trabajes la marca personal sea solo para monetizar es otra cosa. Antes de llegar a lo laboral, de llegar a los negocios, hay un ser humano y para ese ser humano es que tú debes trabajar la marca personal, el cual va a tener metas a nivel profesional, a nivel laboral o a nivel de negocios. Claro. Que es diferente. Hay gente que es al revés. Busca el negocio, trabaja la marca solo porque quiero el negocio y se olvida de lo esencial. Es que en el negocio yo voy a encontrar un ser humano o en el título yo voy a encontrar un ser humano y ese ser humano quién es, cómo es y cómo se va a atrever a conectar conmigo. Yo decía hace un tiempo en una conferencia la gente hablaba, yo decía es que el negocio puede ser el mejor pero si hay un tema de maltrato y de mala forma de comunicación no es el negocio que lo tiene, eres tu persona. Por eso cuando hago el diagnóstico con quienes deciden tomar mentoría conmigo le digo vamos a hacer un diagnóstico en diferentes dimensiones y la primera es la personal porque cuando tú le pides a la gente vamos a hacer un foda lo primero que te hace un foda es de lo profesional y sueltan una serie de características que están limitando y están afectando el desarrollo profesional y como nos quedamos en lo profesional en lo laboral en lo de negocios y no trabajamos la persona usted arranca con su estrategia pero hay una persona que tiene temas tiene temas de honestidad tiene temas de responsabilidad tiene temas de compromiso tiene temas de puntualidad entonces ¿qué hacemos con eso? todo eso va a permear lo que sigue todo tiene que empezar contigo tu persona así como se dice al desnudo ¿quién eres tú? porque tal vez yo te diga mira lo que yo quiero hacer es crear un cohete no estamos diciendo que vamos a limitar a la gente a que lo haga pero también debemos ser realistas ¿cuáles son tus capacidades? ¿cuáles son tus competencias? ¿qué estás dispuesto a hacer para esto? ¿qué significaría? yo te puedo decir perfecto claro ese cohete puede suceder y puede hacerse realidad en tanto tiempo más o menos porque tienes que atravesar este tipo de estudios tienes que hacer esto este tipo de competencias y tienes que prepararte de esta forma ¿estás dispuesto a asumir este camino? perfecto claro dale para adelante pero todo tiene que ser desde la realidad que somos hay gente que se sienta con personas así como yo que decide mira te vamos a preparar un plan de vida o vamos a trabajar contigo tu marca personal y piensan que se le están comiendo porque a veces quieren mentir o inventar claro que invierten yo quiero crear un perfil no porque yo lo que quiero y todo es yo quiero que las redes me vean como esto y tú te quedas pero es que no eres ese no eres tú no eres así y no tienes eso entonces te dicen que no van a trabajar contigo y tú perfecto no hay problema podrás irte de mí pero de ti no te vas a despegar nunca Tito que fue esa es la realidad ahora ok si tú no te puedes despegar de ti pero al mismo tiempo identificarte no es una tarea fácil verdad porque esa no es fácil con nadie hay que ser honesto esa no es fácil así es si nosotros pudiéramos ponerlo como en un uno dos tres como si fuera un checklist qué cosas qué herramientas uno tiene que agotar esencialmente para tratar de saber mira tu marca personal a la hora de identificar te va por este lado por este camino o por este otro o sea cómo se da ese proceso las personas a tu alrededor te ayudan ok en tu casa te ven de una forma y te retroalimentan y intercambian contigo te tratan de cierta forma por lo que ellos perciben y entienden de ti en el espacio laboral donde estás te ven de una forma pide esa retroalimentación ok en enfoque por ejemplo cuando se hacen estos ejercicios que se está trabajando oratoria para ejecutivos por ejemplo se le pide a las personas elegir personas claves de su vida para que los demás digan descríbeme cómo piensas que soy ok y ese ejercicio de escuchar a los demás te ayuda a lo que hemos dicho a que identifiques cosas que tú no te crees que tienes pero que todos lo ven y también a que tú puedas ir entendiendo identificando si es que en realidad yo soy así o no no lo veo así claro hay personas también que no sirven de espejo las parejas suelen ser espejo los padres ayudan a ser espejo y los hijos también también esos otros otros actores que pueden retroalimentarte y hacer un análisis de tus últimos logros cómo te llevas con las personas qué te ha sucedido cómo han sido pues los pasos o los resultados que has dado son algunos factores que te pueden ayudar a retroalimentar es el medidor de ti de quién eres de cómo estás siendo qué te suelen decir qué te suelen repetir yo les pregunto a la gente cuál fue el último halago que alguien te dio alrededor de tu vida qué tan cariñoso es la gente cerca de ti hay una serie de cosas por ejemplo cuál fue el último reconocimiento que recibiste que puede pasar que en un espacio de trabajo y ustedes que tratan estos temas lo saben puedan sí reconocerlo así como en otro no aunque tú sí lo merezcas por eso es como tomar con pinzas y nunca podemos ver la fotografía limitada hay que hacer un álbum de fotos y tomar foto de familia foto me refiero a el contexto y los escenarios de cada uno de esos actores claves y los espacios donde te desarrollas para poder entender quién eres tú y para que tú hagas tu propio ejercicio de sinceridad porque lo otro que casi no hacemos es sentarnos a hablar con nosotros y a preguntarnos quiénes somos wow mira toda esta narrativa yo creo que hace que la parte por ejemplo de redes sociales o de cómo comunicarlo parezca y digo parezca salvando la distancia obviamente porque yo sé y por obvias razones sé que es muy complicado uno meterle este tipo de cosas pero hace que parezca pequeño o sea porque la parte de la identidad como tal de descubrirla de hacer las paces con ella de entender eso es muy importante claro o sea para mí el tema de hacer las paces es muy importante porque mucha gente batalla consigo mismo de no pero que yo no me veo ahí no sé qué pero hermano si el camino le dio esta parte positiva ahí y usted atinó ahí también o sea te están poniendo todas las cartas y hay negación también y tienes que hacer las paces con eso eventualmente y a mí me me surge la duda porque yo en lo que venía escuchándote yo decía Mirkina hay una parte que es profesional y hay otra que es personal y obviamente la personal va detonando muchas cosas de tus virtudes pero al mismo tiempo la parte negativa las falencias sobre todo el tema de la privacidad y más ahora en estos tiempos que estamos tan expuestos me incluyo porque yo a veces estoy saturado y a veces no quiero subir algo o no quiero por más que me sienta comprometido a seguir trabajando mi marca personal dentro de este ámbito hay veces que yo digo no me quiero guardar en este momento porque porque no estoy en ese wey y yo me pregunto ¿cómo lidiar con esa parte de la privacidad las redes sociales? Al final estamos de manera muy cliché llamados a estar posteando y mostrándonos y fuñendo aquí y diciendo tal cosa ¿cómo manejar esa parte? Lo primero es que el tema de la privacidad hay un límite que lo decides tú yo he visto gente ser muy abierta con su familia con su casa y le ha ido muy bien porque se sienten cómodos y sabes que estás exponiendo a tu espacio privado si usted no tiene problema con eso se siente cómodo y lo ha decidido hemos visto mucha gente en redes que muestra a sus hijos muestra a su esposo que la familia completa es parte de lo que promueven y de lo que presentan sin embargo esa es una decisión repito personal también tiene que ver con los objetivos que tú tienes ¿qué es lo que tú quieres mostrar? y eso te va a decir si hay que llegar a lo personal o no y al final es decisión tuya si me preguntas depende no siempre va a ser lo mismo hay gente que por el contrario expuesto a su familia y tú te quedas innecesario por el objetivo que tú persigues y por lo que estás buscando pusiste a tu hija o a tu hijo sin necesidad pero eso es repito depende hay que analizar el caso es una decisión muy particular y hay un tema también de expectativa y aspiraciones no es lo mismo trabajar la marca personal a ser un influencer eso es otra cosa ok quiero convertirme en influencer por eso te decía que hay que guardar la distancia las redes sociales son amplificadores entonces es válido si yo quiero ser influencer es válido yo tener un personaje pero aún así incluso la marca personal ojo nosotros somos personajes ok porque tú decides lo que muestras que es lo que te pide la marca personal que sea realidad que sea auténtico y que persiga un objetivo claro ok o sea hay estrategia detrás de la gestión de marca personal ¿entiendes? hay estrategia que no siempre implica venta también implica desarrollo profesional me refiero a no es solo monetizar que cada post que yo ponga me tengan que pagar tal vez a mí me interesa tener 6.000 seguidores 2.000 seguidores 1.500 seguidores pero que sea una comunidad de gente que si yo quiero que sean intelectuales son 1.000 intelectuales pero son gente fiel a mi comunidad que promueven y que me identifican a mí como una persona experta Andrés Pérez Ortega tiene el libro Expertología y nos dice aunque sepas de muchas cosas hay un área que tú debes elegir en la que debes convertirte y mostrar tu expertise y ojo la palabra experto la hemos por así decir un poco con la palabra experto hay personas que sí se merecen nuestro reconocimiento por su trayectoria de experiencia porque han logrado acumular conocimiento acumular experiencia acumular relacionamiento han hecho aportes tangibles cosas que podemos ver identificar y no tangibles también y tienen legados que trascienden sin embargo hay personas que solamente porque tienen 2 o 3 años haciendo algo de lo cual no conocemos ni entendemos su aporte se quieren llamar expertos entonces con eso hay que tener mucho cuidado yo le tengo mucho respeto a esa palabra y respeto a quienes se la han ganado también entonces de lo que se trata es de tú tener claro cuáles son mis objetivos qué yo quiero mostrar recuerda la parte de comunicar qué quiero hacer visible cómo quiero diferenciarme de los demás y dentro de eso cómo entra o no la parte personal si mi mundo lo que yo promuevo es bienestar personal probablemente yo necesito mostrar que mi familia ¿por qué? porque recuerda que las redes son storytelling una buena estrategia de comunicación de marketing digital sin storytelling pierde sentido pero el storytelling se alimenta en la marca personal de ti de quién eres de lo que tienes a tu alrededor y de todo lo que puedes ofrecer de lo que te ha pasado entonces en este storytelling yo como audiencia hay cosas que si no las veo si no me las muestras no puedo generarme la percepción no me lo creo entonces cuál es tu tema cuál es el área en la que te desenvuelves qué es lo que quieres mostrarme cómo quieres venderte y ahí vamos definiendo otras cosas según al público al que vas el tema que tú tratas entonces veremos estas son las plataformas donde debes estar este es el tipo de mensaje tu límite es este de aquí no puedes pasar hay gente por ejemplo que como quiere proyectarse muy profesionalmente cuida la forma en la que habla lo que dice a dónde va y qué publica hay otros que su línea es más juvenil más desenfadada y son más para mostrar literal cómo es su mundo y se sientan cómodos con eso hay otros que son más formales y eso no quita a uno ni al otro ejercer influencia viene siendo una dimensión en la que tú tienes un objetivo de ser influencia o bueno ejercer influencia es otra cosa de ser un influencer en redes sociales que es crear una comunidad alrededor de temas alrededor de marcas eso es otra cosa ok todos podemos ejercer influencia a través de las redes sociales ser un influencer puede ser uno de tus objetivos y eso no está mal no está mal claro porque tú puedes aportar desde ser influencer que el término influencer sabemos que también ha tomado otra connotación con algunos personajes por eso te digo hay un tema de de tú qué quieres y hacia dónde vas yo trato siempre de ser muy realista con la gente que quiere la mentoría seamos claros dime qué quieres y yo te digo cómo te ayudo hacia dónde te llevo no está mal ni el uno ni el otro si al final es tu decisión lo que siempre tenemos que tener claro es que sea lo que sea que elijas va a tener un impacto positivo o negativo y es a ti a quien le va a corresponder asumir esa responsabilidad claro ahora yo tengo una pregunta porque ya tú tiraste el tema en la mesa y te falta algo en esta parte te falta algo tú hablabas del influencer y del querer ser influencer y una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que verdaderamente se ejecutó claro y lo que sucede para ti hoy en día que es ser influencer o sea cómo tú diferencias lo que son influencers y lo que la están forzando cómo tú lo diferencias pero dura que la tiraste claro porque vamos a aprovechar la ocasión estamos aquí cómo tú lo diferencias lo que pasa es que si nos vamos a la realidad para mí para mí ser influencer es generar comunidad generar comunidad porque para mí la clave no es cuántos seguidores tienes es la fidelidad es que la gente disfrute tu contenido le guste lo difunda y lo promueva lógicamente una serie de contenidos y temas con las que yo no estoy de acuerdo es una decisión muy personal ya eso es un caso aparte es un tema de gustos es un tema de cómo usted decide ahora están las personas que quieren a través de ser influencers dinero hay gente que quieren a través de ser influencers simplemente los seguidores y ser vistos que no es lo mismo que ser visible y ese ser vistos esto incluso a veces para llenar carencias o para lo que nosotros decimos como para que el otro vea claro para que el otro vea sin embargo no hacen un contenido de calidad no dedican un tiempo no hacen un trabajo pero repito al final es decisión de cada quien lo que debes saber es que sea lo que sea como lo decidas hacer estás generando percepción en los demás y siempre lo digo si usted decide mostrar A es porque usted está dispuesto a que le critiquen o la aprueben A pero usted es A A o B es tu decisión que estás dispuesto a asumir que estás dispuesto a enfrentar la gente sabe diferenciar lo que es contenido de calidad y lo que no y hay público para todo el mundo y la gente te lo dice la gente te lo dice y hay público hay público para todos es decir que no es que yo tenga público no lo vas a tener sin embargo he visto personas 150 mil seguidores y cuando vas a las publicaciones 100 likes 500 difusiones ay por qué te metiste ahí Dios mío solamente es un ejemplo va a haber mucha va a haber mucha gente molesta va a haber mucha gente molesta aquí repito es crear comunidad y lo que tú decidas en mi caso yo creo en generar contenido que aporte en generar contenido de calidad hay 500 personas que consumen yo estoy feliz porque esas 500 personas consumen un contenido que se hace con esfuerzo con esmero que es positivo que aporta y que guardando ese post ese clip como lo hacen ustedes yo estoy dándole a alguien una herramienta para transformar para mejorar su vida y para cambiar y para mí eso debe ser siempre suficiente eso vale mucho claro entonces vamos a hacer lo siguiente porque ya ya nos metimos en rojo ya nosotros estamos en confianza no me lleve para lo hondo vamos a ver vamos a ver ahora la parte del trabajo y yo me voy a meter ok yo vamos me voy a lo personal vamos arriba con la siguiente pregunta y esta pregunta es muy genuina porque ya yo me la he hecho yo mismo ok yo a veces digo yo yo miro mi perfil ahora mismo con esta marca la nómina que bueno al principio quizá la la vi como como algo como un podcast pero ya ha ido impregnándose dentro de mi marca personal puedo estarme equivocando pero entiendo que sí y eso eso genera dentro del trabajo y lo digo por experiencia propia genera comentario no sé si positivo no sé si negativo muchos positivos llegan los negativos yo sé que no llegan porque tú sabes que se mueven por debajo de la mesa exacto y yo me he llegado a preguntar yo digo ¿qué tan incómodo sería después de esta marca yo ir a una entrevista de trabajo? ¿por qué? porque siento que puede generar una expectativa totalmente distinta o sea el hecho de yo tener esta presencia diferente ahora en redes sociales y te digo diferente porque yo por ejemplo soy abogado y aquí también voy a ser completamente honesto primero nunca en mi vida hasta este momento había recibido tanta valoración respecto de mi marca personal o sea gente que me ha dado muy buen feedback que ha hablado muy bien de mi gente que yo conozco que tiene tiempo que no me habla y saca esos cinco segundos para decirme lo cómodo que se siente y lo feliz con esta iniciativa que antes no lo hacía y no era que yo hacía quizás las cosas mal era que quizás yo no estaba comunicándolo bien o lo que sea pero entonces ahora me meto en el nicho laboral y a veces yo digo wow el reto es distinto yo me imagino una reclutadora no es lo mismo que me entreviste a alguien hace dos años o tres a que me entreviste ahora entonces o por lo menos es la sensación que yo tengo te voy a explicar a ver como tú lo ves las instituciones y empresas que entienden cómo el contexto ha cambiado y cuál es el escenario que tenemos deberían saber que hay lo que se llama employee branding y es esa estrategia en la que a la empresa a la institución le suma tener personas con una marca personal bien gestionada positiva y sólida uuuh tú ves pero eso eso no lo sabe en toda la empresa me he dado cuenta por eso es una de las estrategias que también trabajo ah ok ah ok porque esa situación sucede o sea yo incluso hay líderes que tienen miedo cuando alguien de alguno de sus colaboradores pero debe ser al revés cuando los miembros de mi equipo son reconocidos esta persona es así él es así ella es así ella hace esto es lo otro tú me estás reconociendo que el equipo del que yo soy parte es así claro y tiene esas competencias ese linkeo te beneficia exactamente entonces cuando a una empresa tiene un perfil que es positivo que suma que aporta y que es reconocido mi marca le suma a la marca empresa o a la marca empleadora que es el otro el employer branding el employer branding es la marca empleadora que hace que una empresa o una institución tenga reconocimiento por tener buen ambiente laboral buena compensación y facilita el desarrollo del colaborador por tener talento entonces tiene que ser un ganar-ganar es decir si yo soy una imagínate qué significaría para una empresa que en tus redes sociales aparezca gerente de no sé qué que no sé cuánto auxiliar de no sé qué que no sé cuánto o lo que sea ya eres reconocido la gente te está tomando cierto respeto y te ve frente a temas que son laborales qué piensas que va a asumir todo el mundo sabe que tú no entrarías a cualquier empresa por los temas que tú tratas aquí entonces una empresa que tenga la posibilidad de que tú lo pongas en sus redes sociales si es repito una empresa que está acorde a estos nuevos tiempos o una institución pública sabe que le sumas wow tú ves eso eso es bueno aclararlo porque yo digo óyeme la gente puede meterse en terror y decir no espérate ese muchacho no lo traiga para acá porque me va a hacer mucho ruido lo mismo que la marca empleadora cuando tú estás en un lugar que tiene prestigio y tú lo colocas en tus redes o en algún CV o dices que trabajas ahí nosotros sabemos de nombres de empresas e instituciones como tú la mencionas la gente se le abre los ojos así no importa que tú seas la persona literal de que tú saco copias y la gente se queda como en tal sitio wow en esa institución a ti te va muy bien sí porque tienen buena reputación o sabemos que hay otras porque pudieran tener cierta reputación que es verdad pero repito las empresas e instituciones que sepan aprovechar impulsar y potencializar la marca personal de sus colaboradores tendrán equipos más fuertes más efectivos y tendrán personas que sentirán y entenderán el valor de pertenecer a esa institución a esta empresa y darán mayor valor a la marca a la identidad y a lo más importante lo que mantiene vivo una institución la reputación pero desde adentro desde lo mejor que tiene cualquier negocio cualquier organización que es su gente entonces para finalizar esta partecita porque en esta empresa esta es la única empresa que paga horas extras y yo quiero que ustedes lo sepan los patreones nos pagan y nosotros trabajamos para finalizar esta parte para estas personas que verdad con el tema de que el año nuevo oportunidades nuevas y lo que estábamos hablando ahorita fuera de cámara si están viendo este episodio y quisieran como hacer algo mañana desde que yo me levante mañana yo voy a hacer lo que Raybeli dijo en el episodio de la nómina escribirme en mis redes sociales para yo acompañarlos y entonces pero aparte de escribirte porque yo sé que va a haber gente que va a estar muy tímida tú hablabas ahorita de por ejemplo los insumos de las personas que te rodean cosas básicas que yo pudiera hacer mañana en las próximas 24 horas imagínate que yo salí y tengo a mi papá y mi mamá por ahí y mejor amigo que pasó por mi casa ok les pedí opiniones de que ven de mi marca personal que yo pudiera hacer con esto en las próximas 24 horas el retador es bastante interesante y me gusta porque en un cierre de año pasan dos cosas tú te sientas en primero el muro de los lamentos ajá claro tú comienzas yo no hice esto yo no hice lo otro no tengo que hablar del gimnasio seguimos entonces ok no hice esto no hice lo otro y la otra parte aunque yo no lo hice bueno viene otro año tengo otra oportunidad este es mi año sí sobre todo este sí sí este sí aquel no pero este sí entonces cuando empiezas con eso tienes una oportunidad y es de crear tu fotografía visualizarte dónde te ves qué es lo que realmente quieres y algo que poca gente se pregunta qué es lo que enciende tu alma qué es lo que no importa el cansancio que tú tengas lo que signifique que haya que cruzar un río que haya que nadar aunque tú no sepas te atreves quieres hacerlo y te entusiasma hacerlo qué es lo que pocas pocas personas han podido entender y por eso a veces dicen yo estoy aquí tú sabes y que cualquier circunstancia le tumba porque no hay un propósito claro no hay una pasión clara no tengo identificado qué es lo que llena mi alma que no tiene que ver con lo material claro porque lo material puede ir y venir pero qué es lo que te mantiene conectado encendido contigo que tú dices wow estoy cansado estoy cansada pero estoy feliz de lo que acabo de hacer que te reta y que implica superarte a ti que eres a la persona que primero tienes que superarte superarte a ti cada vez entonces que yo te invito responde estas preguntas toma la información que te van a dar los demás y siéntate a hacer el ejercicio de analizar y pon en blanco y negro quién eres tú de verdad recuerda puedes mentirme a mí puedes mentirle a Luis puedes mentirle a quien tú quieras pero andarás contigo el resto de tu vida entonces cojan ahí puedes revisar quién eres tú en verdad y qué tú quieres entonces vamos a a buscar todo este trayecto cómo yo hago que este que soy pueda avanzar en estos propósitos pueden ser dos pueden ser tres piensa en uno que sea grande el principal que te rete que sea eso que tú dices yo quiero cruzar a este lado de la calle seguir derecho bajar y encontrarme en ese asiento ahí es que yo voy ahí es donde yo me siento yo ahí es donde yo me voy a sentir feliz ahí es donde yo sé que puedo llegar pregúntate qué tienes qué te falta y a qué te comprometes oye bien claro qué tienes qué te falta y a qué te comprometes y dentro de eso recuerda que hay personas que son vitales en tu vida porque son mentores porque son gente que te llena de buena vibra porque te aportan porque cuando tú dices que no te dicen mire carajo parece que sí que usted sí puede y usted lo puede lograr y yo lo estoy viendo que son esas personas vitaminas que así es que se dice que te te llenan de energía y esos días que todos tenemos porque la gente cree que porque uno está hablando empoderado y todo lo demás siempre está ahí peleando con el mundo no hay días difíciles que cuando tú quieras mirar hacia la derecha yo le digo personas anclas son las que te dicen ven ven el propósito está aquí entonces ponen el ancle y te dices es aquí aquí es que tienes que ponerte para entender y ver lo que tú quieres siéntate a analizar este que soy a dónde quiere avanzar qué quiere lograr qué tiene qué le falta a quiénes va a involucrar y comienza a ser el plan que te lleve a lograrlo recuerda que si no te comprometes por eso dije claro a qué te comprometes no lo vas a lograr y que las acciones de 24 horas o de los minutos que componen las 24 horas te van a llegar a que al concluir los 365 366 días del año cuando concluyan haya más reconocimiento que arrepentimiento porque al final nosotros somos historias historias que se van construyendo pero suena cliché y a veces creemos que surgen de la nada nos encanta decir qué bien te fue pero pocos te llaman y te dicen llegaste bien cómo fue el trayecto qué dejaste qué perdiste qué ganaste cómo fue cómo te sientes necesitas un abrazo en este momento luego de todo lo que tú has atravesado la gente solamente hace dos cosas te reconoce y se queda ahí o te critica yo te invito a que a esas personas que tú admiras que tú quieres que te gusta que tú dices es un mentor o esta es la persona que me sirve de inspiración te preguntes cuál ha sido el proceso que ha atravesado y recuerdes que aunque hoy veas un bello paisaje hubo muchas espinas hubo momentos sin calzado hubo momentos de lluvia de tormenta y todo lo demás lo que pasa es que en esos momentos no te llamamos en esos momentos no los mostramos y solemos guardarlos y no se suben a redes sociales siempre así que grábatelo nadie ha avanzado sin aunque sea una pequeña cruz porque todos tenemos un tema una sombra una situación eso es así un dolor una tristeza lo que pasa es que hemos aprendido que son mi espacio privado mi espacio personal si quieres saber cuánto ha avanzado alguien pregunta todo lo que pasó antes de llegar ahí señores miren Raybelli diciendo todo esto y yo así como si tuviera un concierto de Romeo porque mira te valido te valido demasiado te valido demasiado porque yo puedo ser completamente honesto y esta marca este proyecto nace de muchos retos de muchas dificultades la gente lo sabe las horas que uno pierde de sueño en esto son incalculables y obviamente es como tú dices son fue algo que yo identifiqué que me desvela con emoción cada vez que yo grabo cada vez que edito me siento emocionado eso es marca personal lo que te enciende lo que te apasiona eso es marca personal lo que hace que tú sea lo que sea lo quieras hacer y lo intentes muchas veces porque esa es la otra de una ya yo voy a tener no sé cuántos seguidores de una voy a tener recuerdos que te comentaba participé en un espacio publican mi participación yo hablaba un poco del tema de cómo tú se ves tu carta de presentación un espacio laboral como marca personal que a veces mandan unas cosas que tú dices mi amor pero si yo te estoy conociendo a través de tu CV es difícil contratarte por cierto creé un ebook hace un tiempo que se llama Véndete como como un perfil profesional en el mundo laboral porque cada vez que recibía un CV y veía eso yo decía yo le voy a dar la oportunidad porque yo sé que tal vez no tiene la oportunidad o no sabe la importancia que tiene una carta de presentación como es un currículo y aunque se está desfasando y hay gente que no lo está usando y prefiere ir a Linkedin hay gente que no tiene acceso a Linkedin hay gente que todavía no lo usa que no lo entiende entonces hay gente que es descartable solo porque no pudo organizar la información de manera correcta busquen ese ebook porque es muy importante y lo que te decía es que definitivamente cuando yo tengo claro lo que yo quiero y hacia donde voy eso es marca personal eso es marca personal cuando yo soy capaz de disfrutarme lo que hago pero también de reconocer y asumir cada historia y cada momento que no fue fácil de dificultad que no fue posible hacerlo eso eres tú y eso para mucha gente tiene mucho valor yo no me paro de aquí y te aplaudo como si fuera un concierto porque no puedo porque aquí en el estudio estamos casi solos pero mira esta conversación va a seguir en Patreon fuerte vamos arriba tiene que prepararte así que nada ante el público pues te quiero agradecer por la oportunidad y por estas palabras hermosas que tú les regalas a nuestra gente porque sé que hace su efecto a la gente le trabaja a cada persona que se sienta acá y se empodera de super poder poderes laborales y que de eso lo vamos a hablar ahorita también siento que la gente se lleva muchas cosas de acá así que yo estoy completamente agradecido contigo en término personal y en nombre de toda la comunidad que tenemos acá en la nómina te agradezco este espacio esta conversación la gente de Patreon no se muevan porque luego de acá entonces la hora extra que usted pagó a través de la nómina pues entonces la vamos a trabajar mientras tanto nos despedimos un poquito triste porque tenemos que poner el dedo en el ponchador y salir del trabajo no sin antes recordarles que se suscriban a todas nuestras plataformas de distribución estamos en YouTube Spotify en formato de video y en Apple Podcast síganos en todas nuestras redes sociales las redes sociales de Raybelis así es muchísimas gracias por la invitación de verdad toda la comunidad con gusto seguiré como siempre aportando contenido y aportando a quienes decidan pues acompañamiento porque la idea es que sin importar la historia que tuviste la historia de dónde vienes o lo que te han dicho podamos construir juntos esta historia que tú sabes que eres y te mereces se llama Enfoque en Enfoque está la Escuela Adoratoria igual conmigo pueden recibir mentoría de toda la parte de liderazgo empoderamiento y marca personal ok vamos a dejar entonces el Instagram por aquí debajo de Raybelis para que ustedes le tiren y le escriban para que busquen el ebook y vean de qué manera podemos seguir con esa asesoría uno a uno a ver qué hacemos el año nuevo y las resoluciones vamos a ver cómo resolvemos eso al paso mis amores igual para las redes sociales de Enfoque las vamos a colocar aquí para la gente que quiere mejorar su oratoria su comunicación sobre todo para el desarrollo profesional porque quien no sabe comunicarse en este tiempo va a tener dificultades para seguir desarrollándote y no entres a un año nuevo con la misma excusa de siempre es que mi comunicación no es efectiva es que le dieron la oportunidad a otra persona en Enfoque les esperamos también bueno señores esta es la oportunidad si usted necesitaba una señal esa es la señal así que cójala rápidamente y nada manténgase pendiente a su cuenta bancaria de preferencia porque después del doble sueldo de diciembre usted tiene que estar pendiente para cuando vuelva a caer la nómina así que hasta la próxima quincena y los patreones nos vemos en la hora extra chao yo no hacía las pases con mi energía me decían intensa tú eres tú eres demasiado un jefe puedo obligarme a abrir mi whatsapp en la máquina que uso diariamente eso no es obligatorio porque el whatsapp es un canal de comunicación personal hubo una vez que una jefa me mandó a sacarte de la oficina tú pudieras contarme la peor cosa que te haya dicho quizá un jefe o algún compañero de trabajo que tú que tú dijeras tú no me dijiste eso tú no fuiste capaz de decirme eso hay un lugar en que no vamos a transformar el que no vamos a aportar y que mejor irnos no esperes a que te saquen sálvate